Bueno, el día 9 de mayo, el domingo, al mediodía, llegaron las boletas electorales, llegaron actas de escrutinio en cómputo, actas de jornada electoral, y todos los líquidos indelentes y toda la documentación que es muy importante para que se van a proveer a las casillas, es donde básicamente gira la importancia de la elección. Hay otros elementos que llegaron anteriormente, pero son, digamos, de apoyo para llevar a cabo la elección. Y el día de ayer, pues, se embodegaron las boletas, y el día de hoy comienza el proceso de conteo y sellado, y posteriormente se hará el agrupamiento de estas boletas para establecer cuáles van para cada una de las casillas. ¿Cuántas llegaron aquí ya? Alrededor de 300.000 boletas, 300.000 más menos. ¿Y qué procedimientos se tienen? ¿Están ahorita custodiadas todas las boletas? Sí, está el Ejército Nacional. Obviamente, todo lo que se refiere a documentación electoral, y principalmente las boletas electorales, son asuntos de seguridad nacional. Y prácticamente todos los distritos del país está custodiando el Ejército, en algunos casos particulares, la Marina de México. ¿Ya se tiene la lista nominada? Sí, ya la tenemos resguardada. Ahora, el 17 de mayo será entregada a los partidos políticos. ¿Y qué exhortos hacen los partidos cuando se entregan este documento? ¿Perdón? ¿Qué exhortos se les hacen los partidos cuando se entregan este documento? Ah, bueno, básicamente se les entrega, es para su control en las respectivas casillas. Pero ahora, legalmente, tienen la obligación de regresar el tanto que se les entregó. Entonces, una vez que acaba la jornada electoral, los partidos tienen que... ¿Cómo se llama? Tienen que... ¿Regresar? Tienen que regresarla el... Sí, o sea, tienen que regresar el presente casilla y todas las... Todas las... Todas las... Todas las... Todas las listas nominadas tienen que regresar aquí al Consejo.